Sábado, jugaba de una sola manera, no sabía jugar de otra manera. ¿Cuál alienta más de todas las que...? De todas, ¿cuál alienta más? Y qué sé yo, Pollo, yo jugué con todos los equipos grandes. Y alientan todo, ¿qué alientan más? ¿Qué alientan más? Bueno, pero hay hinchadas por ahí que dicen que te sueltan la mano más rápido, y otras que no te abandonan la mano. ¿Cuál? ¿Qué hinchada te suelta la mano rápido? Si sos un desastre en la cancha, te bancarán un partido, dos partidos. ¿Vosco River quién banca más? Y yo lo que vivía en River, ¿qué querés que te diga? Que banca más una que la otra. Lo que vivía en River era llenábamos las canchas en todo lado. Explotaban las canchas. Yo venía de Boca, Pollo, y la gente de River, el primer partido, ya me empezó a corear el nombre, me gritaba el nombre. ¿El primer partido? Claro, el primer partido. El primer partido que jugué. Que no me acuerdo con... Creo que fue... Debuto, me parece, yo no sé si era con Chaco, con un equipo así, que no sé qué pasó con el Beto Alonso. ¿Chipoletti no era? Eh, pero vos es vivo, vos es vivo. ¿Vos es vivo? ¿Vos es vivo? De calle. ¿Tuviste poneguita alguna vez? No, puse plata, poníamos plata para los hinchas. Yo ya las conté acá. Ah, para los hinchas ponían guita. Sí, sí. Claro. Venían y para el colectivo. Yo las conté acá. No, no. Junten para un... No, no, no. ¿Qué no, no, no? Puse, ¿qué no, no, no? No, puse. ¿Muchas era o no en ese momento o no? ¿Cómo? ¿Era una propinita o no? Era una guita, nada. Nada. Se juntaba comúnmente en el plantel para pagarles un micro que no sé a dónde, que tenían que viajar, qué sé yo. O la camiseta para sortear. Ellos la rifaban, qué sé yo. Te pedían la ropa. Y para el Mundial también. Y le dábamos. En el Mundial no le di. ¿No le diste? No. Y yo venía peleado, viste. Ahí no puse. Porque dije... Estaba caliente. Venía enojado yo, aparte. ¿Y quién fue a pedirte para el Mundial? ¿El abuelo? El abuelo. Ah, claro. Claro, pero después de todo ese lío que tuviste, ¿el abuelo te pide guita para el Mundial? Claro. ¿Y vos le dijiste no? No, le dije no. Igual fueron. ¿Eh? Igual fueron. No, igual fueron. Sí, no. No, fueron todos. Un montón fueron. Vos cachacarita ves. Ah, te pidieron guita para el Mundial. Sí, claro. Estudiantes. Te pelaron, amigo, vos. ¿Eh? También. No, no. Yo te digo que eran bravos. No era fácil. Por eso hoy yo digo que el jugador hoy está muy bien. Porque no tienen contacto absoluto con los hinchas. Hoy están baros. El hincha está por otro lado. Pero hoy consiguen esto más fácil. Antes era, antes no molestan a los jugadores. No molestan. Antes era, eh, mirá que tu familia, eh, que tu nene, que tu señora, que tu esto, que va a comprar acá, te amenazaban. Era bravo antes, eh. La peleábamos con esa. Aparte de todo lo que conté antes, teníamos toda esta nosotros. No era fácil, eh. O no, ¿no se acuerdan ustedes los periodistas que fueron a apretar a los jugadores de tal equipo? En la primera época, la época tuya. En los 80. En los 80 las barras estaban en peor momento. Y en esa, la barra de San Lorenzo le pateaba a los arqueros. La Renault Fuego de Ludueña, ¿se la avaliaron? Sí, cuando pasó de Racing Independiente. Es la época que empieza a hacerse conocidos aparte. Esto que contás es terrible, te juro. Vos, Seba, no tuviste grandes problemas. ¿Alguna apretadita? Ahí, dando vuelta. Bueno, vos empezaste en Rosario Bravo. Cuéntese, Seba. No, no, no. Lo quisieron. No, pará. Los Rosario, cuando está por llegar al Clásico, un mes antes, se pone duro. Difícil, eh. No, no, no. Gracias.